Hola gente, bienvenidos a una nueva guía dinámica aquí en la Rilandia. Y esta guía es para vos que te clavaste el maratón del señor de los anillos y te olvidaste cómo se usa el mueble. Bueno, esta es la guía dinámica de Gio Dragón Divino, alias la Tortuga Ninja Verde, alias el mueble, como ustedes quieren llamarlo. Bueno, este personaje básicamente protege personajes y después te gana la partida a trompadas, a espadazos, a escaliburazos. ¿En qué consiste, güey? Consiste en Dragon Fosforaz, que es esta la habilidad que tenés que llevar sí o sí a 5, no a 4, no a 3, no a 5. No me pijotees en el mueble. Va a proteger a los dos que tiene acostado. Recordá que si te lo mueven por las velocidades o te hacen cosas medias extrañas, el dragón va a proteger otras cosas. Lo importante es que veas a quién protege, pero a esos dos te los va a proteger. Y vos lo vas a marcar con esta, que esta también va a 5, no a 4, no a 3, no a nada. No, vos tenés que marcar todos los personajes que puedas. Vas a marcar 3 personajes, entonces a cada personaje que esté marcado y le pegue, va a saltar como patovica. ¡Pum! Le va a pegar. ¿Qué le pegás a ese? ¡Pum! ¿Qué le vas a pegar? Y ahora encima el dragón, porque lo tenés que renacer, porque si no va a renacer te vas a quedar muy atrás. No está mal, no está mal porque de hecho lo hemos jugado bugueado, gracias a GTA Arcade. Y no renacido igual sigue estando roto, pero renacido está completamente OP. Porque ahora no solo que va a saltar por los que vos marcás, sino que encima va a saltar por los que protegen. Porque ahora protege de más lejos porque pone escudo. ¡Cura básicamente! Protege, pega, escube, pone escudo. Y si le pones elfo baja armadura. Es una especie de minitanatos. ¡Ojo eh! Entonces va a proteger, va a poner escudos a los personajes con ansiedad, como por ejemplo Milo Divino. Te los va a proteger a los jugadores como Andrómeda, que agarran a Milo Divino. Y eso es indestructible básicamente. Entonces que tiene que llevar esto a 5 para poder marcar muchos y que Jiru, pa, pa, empieza a pegar. Porque encima cuando pega acumula giladitas de dragón. Que mientras más giladitas de dragón tiene, más se cura, porque él se cura también una vez. Y encima más dragones te pega. Porque después esto es lo último. Los dragones si te sobran, métele. Si vos tenés tomos, ¿a quién le meto este tomo? Métenselo al dragón. Si ya le pusiste a Thanatos, métenselo al dragón porque te va a hacer muy feliz. Y bueno, básicamente de que se trata Jiru eso. Te protege dos personajes, le pone escudos a los demás y salta por todos. Es el pibe que salta por todos, viste, el que iba con la patada voladora, el pato vika. El que saltaba, no importa, venían 15 y el chabón saltaba. Se iba a comer 15 piñas, pero salta igual el dragón. Porque es así, porque está potente. El dragón está potente. Entonces le subís, la primera para marcar. Le subís el escudo para que esté bien pijudo. Y le subís este Excalibur también para que pegue un montón. Y si te sobran tomos, y ya se los pusiste a Thanatos, le pones acá los dragones para que sea completamente OP y te tire todos los muebles encima. Bueno, esta fue la guía dinámica para que aprendas de vuelta a usar el dragón de una manera muy rápida y sencilla y te lo giro un poquito. Y como siempre te digo, mirá que bella que son las armaduras que hizo Masami Kurumada desde el baño mientras se clavaba un torteo, se diseñó este dragón Jiru. ¿Para qué? ¿Para que le pongas esto? No, y encima tardan a aparecer. Encima tardan a aparecer. Me vuelve loco, chata, las saqué, ni se las mostré. Gente, dejen los caballeros con sus armaduras originales. Chau. Chau.